Cariño que a mí me quiere sin interés el cielo me dio un cariño sin merecerlo mirando esas ojitos sabrán quién es con ella no existe pena que desespere cariño que a mí me quiere con dulce amor cariño ya no existe pena que no consuele mirándole su carita yo miro a Dios ay qué dichoso soy cuando la escucho hablar con cuánto amor le doy este cantar ay qué dichoso soy con ella soy feliz viva su vida mi cariñito que tengo aquí ay qué dichoso soy cuando la escucho hablar con cuánto amor le doy este cantar ay qué dichoso soy con ella soy feliz viva su vida mi cariñito que tengo aquí cuándo amor le doy viva su vida viva su vida y viva su vida y viva su vida en la somehow el día devices